Bien es cierto que Venezuela está atravesando por una complicada situación política, económica, social y sanitaria y que a diario cientos de venezolanos están atravesando por la frontera ya sea por los siete pasos fronterizos legales como Maicao, Cúcuta o Arauca o por las cientos de trochas ilegales que están a lo largo de los 2.200 kilómetros o más que compartimos con el vecino país. Según Migración Colombia el año pasado diariamente 30 mil venezolanos atravesaban la frontera para buscar alimentos y medicinas y devolverse a su país y aunque la cancillería aseguró que en el último mes se redujo en 30% la llegada de venezolanos a nuestro país lo preocupante es que lo que está creciendo es la xenofobia de algunos colombianos hacia los venezolanos por ejemplo hay dos cadenas de whatsapp que están alarmando asegurando que los venezolanos están trayendo males a nuestro país la primera asegura que un médico en Cúcuta del hospital la samaritana murió como consecuencia de contraer de un paciente venezolano el virus h1n1 esta noticia es completamente falsa y ya lo desmintió la secretaría de salud de Cúcuta diciendo que este médico murió por complicaciones relacionadas con otro tipo de enfermedades pero no con el virus h1n1 en el otro audio una mujer denuncia que una banda de venezolanos están montándose a transmilenio a vender dulces y chocolates impregnados de escopolamina para después atacar a sus víctimas robarlas y abusar de ella sexualmente esta información ya fue desmentida por la policía metropolitana de bogotá debido a que no existen ni denuncias ni requerimientos de la policía ni casos de estudio que coincidan con este tipo de delitos en conclusión hay gente buena y hay gente mala y si tal vez hay algunos venezolanos que vienen a delinquir a nuestro país pero no por eso podemos discriminar a todos los venezolanos que lleguen a colombia de hecho hay algunos guerreros que vienen solamente a trabajar a camellar a mandar platica para venezuela o sencillamente a sobrevivir en un país extraño recordemos que fuimos nosotros hace algunas décadas los que estuvimos yéndonos para venezuela a buscar un mejor futuro ya para terminar giovanni lópez me envió por instagram este mensaje gracias giovanni mensajes como estos son los que ustedes y todos los televidentes tienen que rechazar siempre lo primero que debe hacer es llamar y corroborar con las marcas que aparecen en él para ver la veracidad del mismo nunca con el teléfono que le aparece en el mensaje nuevamente gracias giovanni soy felipe casti blanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por venezolana que parezca no duden escribirme a arroba pipe casti blanco en twitter e instagram o con la etiqueta vive digital tv y recuerde siempre siempre que tenga una noticia en sus manos mastique ojalá lejos del virus h1n 1 chau